No fue el único. En las juntas, dos detenidos y un camión cargado con abarrotes fue recuperado. El resultado también de un operativo de búsqueda y localización del tráiler cargado con más de 300 mil pesos en mercancía. Cerca de 300 mil pesos en productos de abarrotes fueron recuperados por la Policía Metropolitana de San Pedro, Tlaquepaque, los cuales eran transportados en una camioneta de carga de tres toneladas. Esto luego que la corporación recibiera el reporte de la parte afectada mientras patrullaba en la colonia Las Juntas, donde informaron que en la colonia El Ferrocarril varios sujetos armados habían robado el cargamento. Por lo que nuestros elementos se abocan y cierran el paso a una camioneta en color blanco, ya que requirieron que venía en custodia de la camioneta roca, esta venía con mercancía de abarrotes. Por lo anterior, las autoridades detuvieron a los dos tripulantes de la camioneta en el cruce de las calles Rivero y Bajío, señalados del robo junto con otras dos personas. Y ya posteriormente se localiza el chofer, quien refirió que mientras estaba haciendo una llamada a su supervisor, lo abordan cuatro masculinos, lo encañonan con una escuadra en color negro. En el atraco, el chofer fue privado de su libertad momentáneamente y subido a un vehículo para posteriormente ser ingresado a un motel. Sin embargo, pese a los golpes que le provocaron, pudo escapar y pedir ayuda. Durante la detención, los dos sujetos quisieron sobornar a los elementos con 10 mil pesos para dejarlos en libertad, cuestión que fue negada. Para Imagen, Israel Orozco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!